No asumir le convierte en una persona libre. Cada vez que deja de dar por hecho que algo tiene que ser de determinada forma, es un poquito más libre. Cada vez que actúa para comprobar si algo podría ser de otra forma, se aleja de sus condicionamientos y, por lo tanto, empieza a ser un poquito más usted. Dejar de asumir algo en la vida cotidiana es algo tan sencillo como pedir a alguien eso a lo que usted sabe que nunca, nunca, nunca le diría que sí y simplemente comprobar y esperar a ver qué sucede. Quizá estaba en lo cierto, pero al menos ahora ya está seguro, ya no se trata de una creencia, ya no es una asunción. Mi experiencia personal me dice que nos hace mucho más daño lo que creemos que sabemos que aquello que desconocemos. Hoy le invito a que deje de asumir una cosa increíble, igual hasta le suena un poco fantástica. Hoy le invito a que deje de asumir que la vida es difícil. Hoy le invito a que deje de dar por hecho que conseguir las cosas cuesta mucho esfuerzo, trabajo, sacrificio. Hoy le invito a que conozca lo que nuestra invitada de hoy llama el camino más fácil. Hoy hablamos del Ho'oponopono, un arte hawaiano de resolución de conflictos. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en la vida. Esto es una tribu. Esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Ha tenido conflictos en alguna ocasión, se ha planteado esto de qué dura es la vida, por qué a mí ojalá pudiera encontrar un camino más fácil de llegar a aquello que deseo en la vida. Hoy hablamos del Ho'oponopono, un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas. Muchos hawaianos de hoy ni siquiera lo conocen, pero los hawaianos originales, cuenta Mabel Katz, nuestra invitada de hoy, solían practicarlo. Mabel, ¿qué es esto del Ho'oponopono? Bueno, algo que a mí me cambió la vida, que me ayudó a ser menos... ¿Te la cambió a bien o a mal? No, 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 a bien, a bien, a muy bien. Mira, yo cuando empiezo mi camino veo que hay mucho drama porque estamos un poco adictos, ¿no es cierto? Al drama, a las historias, a culpar, a pensar que, bueno, la culpa la tiene la mamá o el papá. Y yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y, bueno, lo encuentro en esto que es Ho'oponopono, una técnica hawaiana muy antigua de resolución de problemas. El Ho'oponopono explica, bueno, tú lo dices con hacha aspirada, que le da como mucho más empaque, ¿verdad? Ho'oponopono. Ho'oponopono. Explica que todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento, una memoria, un programa funcionando y que aparece en nuestra vida para darnos la oportunidad de borrar esa creencia, de borrar eso para siempre, arrancar de cero. Exactamente, porque en realidad todo es repetición de memorias. Y si conscientemente no elijo soltarlas, es como que esas mismas memorias al repetirse siguen atrayendo lo mismo, lo que no me gusta. Tú sabes, Einstein decía, insanidad es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces, por lo menos yo le digo a la gente, si no van a cambiar, si no van a hacer nada, por lo menos no se quejen, ¿no? Y tomar la responsabilidad de que yo estoy eligiendo y que realmente sí soy responsable de lo que estoy atrayendo en mi vida. A mí hay una cosa que me gusta mucho y dices que el Ho'oponopono nos devuelve al vacío, que nos devuelve a cero, que nos devuelve a ese lugar donde la inspiración siempre ha estado. Exactamente, porque mira, lo peor que puedo hacer, Sergio, cuando tengo un problema es pensar o preocuparme. A ver, repite esto. Espera, yo ya tengo titular. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema es pensar. Porque justamente cuando pensamos venimos de la misma parte que creó el problema. Venimos de la misma parte que no sabe nada. Nosotros creemos que sabemos. Antes dijiste algo hermosísimo, ¿no es cierto? Nuestro problema más grande es que no sabemos que no sabemos. Yo, fíjate, yo creo que es más grave todavía lo que sabemos y que en realidad no es cierto que aquello que desconocemos. Claro, las historias que nos contamos, ¿no es cierto? Y justamente todas las suposiciones que hacemos. Y cuando, ¿sabes? Tiene que ver mucho con lo que vos comentabas al principio, aceptación. Primero, aceptar de que todo en nuestra vida es perfecto aunque no parezca. Me encanta. Porque son... Dilo otra vez. Porque igual hay alguien que se ha enganchado ahora y se lo ha perdido. Sí, sí, todo es perfecto. Y es más, es una bendición aunque no parezca. Todo es una bendición aunque no parezca. Porque en realidad la bendición está atrás del problema. Pero como yo cuando viene el problema le hablo, trato de cambiarlo, trato de convencerlo. Entonces nunca llego a ver la bendición, ¿no? O la estoy retrasando. Mientras que si yo vivo más en el presente, justamente en cero, y observo un poco más la vida y las situaciones y no me engancho tanto, la bendición la veo casi inmediatamente. Porque después siempre nos damos cuenta que algo pasó y que fue bueno para nosotros. Que de alguna forma sí había un regalo. Eso siempre es así. Estamos en abc.radio. Pasan unos minutitos de la una de la tarde. Tenemos un número de teléfono, el 900-106-106. Tenemos un email, por supuesto, infopensamientopositivo.com ¿Cómo? ¿Me he oído Facebook? Claro, claro que lo tenemos. Estamos ahí siempre con todos ustedes. El de Pensamiento Positivo y el mío propio. El de Sergio Fernández. Donde además pueden recuperar todos los programas, no solo en audio sino en vídeo. Porque nos traemos una cámara y los grabamos. Y los subimos a nuestro canal de YouTube que es Pensamiento Positivo 1. Y los subimos a nuestra página web que es pensamientopositivo.org Y los subimos, por supuesto, a la página web de la emisora. A abc.es barra radio. Y los subimos en e-box. Y los subimos en iTunes. Y va a estar en elcaminomasfacil.com Y en elcaminomasfacil.com Es decir, que cuando alguien le diga Oye, ¿y tú qué escuchas un sábado por la mañana? Y digas pensamiento positivo. Tienes que recuperarlo. Tienes que escucharlo. Porque algo muy importante en nuestras vidas es compartir aquello que nos hace felices. Sea pensamiento positivo o sea cualquier otra cosa. Y algo muy importante, Sergio, discúlpame. Sí. El reprogramarnos. Tenemos que escuchar esto todos los días. Cuanto más podemos. Si hay algo que escuchan que les hace bien, que los hace sentir bien. Es como me recuerdo. Porque si no estoy dormida. Eso es así. Entonces esto me está ayudando a percibir justamente las situaciones en una forma diferente. ¿Sabes cómo le llamo yo a eso, Mabel? Personalmente le llamo sitiar mi cerebro. Digo, por ejemplo, yo si de repente necesito saber de cine, por decir algo, lo que hago es que me voy a la casa del libro, me compro 70 libros y me los leo los próximos dos meses. Me veo tres películas diarias. Entonces sitio mi cerebro. O sea, lo obligo a que de repente sabe de cine. Y esto es un poco lo mismo. Es repetir, repetir para empezar a pensar. Es por repetición porque justamente lo que hablamos de repetición de memorias es que se van repitiendo porque de repente son como programitas que he ido bajando. Entonces que hacen las suposiciones, que tienen opiniones y juicios, que son esas creencias, eso de que yo digo esto está bien, esto está mal, pero son pensamientos, son memorias, son programas y los puedo cambiar. Arrancamos con las claves prácticas, como siempre en Pensamiento Positivo, para llegar a ese camino más fácil ahora mismo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Bueno, hay muchas personas que no han todavía, desgraciadamente, comprendido esto. Se acaba la era industrial y llega la era de la conciencia. Hay personas que le llaman la era de la información. Cada uno le pone un nombre. A mí me gusta llamarle la era de la conciencia. Y en la era de la conciencia, uno, al menos por esta parte del mundo, no puede ser feliz salvo que encuentre algo que le haga vibrar, algo que le haga que su corazón se levante jubiloso cada mañana, que encuentre su don y su talento. Antes, en la era industrial donde usted y yo nacimos, se podía vivir sin saber aquello en lo que uno verdaderamente es bueno, sin conocer eso que las tradiciones espirituales védicas le llaman el Dharma, es decir, el propósito de vida. Hoy, cada día, es mucho más necesario conocer cuál es este propósito nuestro en la vida. Cuando te encuentres a ti mismo, encontrarás la pasión. Encontrando tu pasión y confianza, encontrarás tu propósito. Cuando encuentres tu propósito y hagas aquello que amas, el éxito y el dinero llegarán a ti. Cuando hagas lo que amas, serás feliz. Te encontrarás en el lugar correcto en el momento indicado. Y las personas a tu alrededor podrán hacer lo mismo. Para encontrar el camino más fácil, Mabel Katz difunde una de las ideas claves del Ho'oponopono. Esta del perdón. Por favor, perdónese a usted, perdone a su gente. No viva anclado al pasado. Y, bueno, en este sentido, Mabel, esto es lo que dice. Si estás despierto, si sabes quién eres realmente, no tendrás problemas para perdonar y perdonarte. Es más fácil de lo que piensas. No necesitas aprenderlo, ya que nacimos sabiendo perdonar. Es algo natural en nosotros. Mabel Katz. Y una sorpresa. Vamos a recomendar bibliografía. Un libro. Y tú que sabes. Y también película. Por favor, por favor, por favor, créame. Tiene que verla. Va a cambiar su paradigma. Y hoy les vamos a recomendar también El poder de la hora, de Cartol. Que nos habla de todo aquello con lo que nos hemos identificado, pero que realmente no somos nosotros. No insista en identificarse con esa idea. No lo necesita. Usted es mucho más que sus ideas. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación. Ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador o es un alivio saberlo? Eckhart Tolle. Vamos con la entrevista con Mabel en unos segunditos. Mabel Katz es una persona que se define a sí misma como contadora. Yo cuando lo leí... Era, era. Me definía. Sí, sí, sí. Me daba como gracia porque era como... Me salía el acento como contadora. Así como... Sí, ustedes dicen contable. Claro. Y cuentas que un día tu hijo... Y contaba muchas cosas, sí. Contabas números, básicamente, ¿no? Sí. Y me dices que un día tu hijo te dijo algo... Sí, hay dos cosas que... Que te hizo cambiar. Sí, hay dos cosas, Sergio, que comentaste que son grandiosas, ¿no? El resto no. No, todo, todo. Pero es que te quiero comentar de cada cosa que decís yo quería. Quiero hablar, quiero hablar. Dale, dale. Siéntete libre. No. Vos sabés que a mí... Yo digo que un mundo perfecto es aquel donde cada uno hace lo que ama. Porque si todos haríamos lo que haremos, definitivamente todos tendríamos dinero. Estoy absolutamente de acuerdo. Y nadie pensaría ni en perjudicar, ni en matar, ni nada. Yo justamente también me dedico mucho a despertar y que la gente se dé cuenta, ¿no es cierto?, de quién es y encuentre justamente esos talentos. Y otra de las cosas que dijiste justamente es esa felicidad, ¿no? ¿En dónde la estamos buscando? La estamos buscando en el lugar equivocado. Yo la estaba buscando en el lugar equivocado. Yo pensaba que las cosas materiales, ¿sabés? Era lo que me hacía feliz. Pero, sin embargo, llegué a tener todo lo que una persona piensa que necesita para ser feliz y no lo era. Entonces, como tú bien dijiste, mi hijo mayor un día me habla como yo le hablaba a él, con ese enojo, esa ira, ese resentimiento. Y cuando lo vi a él, realmente fue mi espejo y dije, Mabel, tenés que hacer algo. Realmente no le dije nada a él porque fue realmente muy sorpresivo, ¿no es cierto? Pero sí me vi reflejada y dije, no, esto no es lo que yo quería para él. Yo sé cómo eso se siente. Ahí empiezo mi búsqueda. Dices que empiezas una búsqueda para encontrar el camino más fácil. Pasas por diferentes enfoques. Claro, yo veía mucho drama y dije, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Bueno, lo encuentro en Ho'oponopono porque en Ho'oponopono me dice, no tengo que saber cuáles son esas memorias que tengo que soltar. No tengo que entender por qué esto se repite en mi vida. Solamente tengo que soltarlo. Y Ho'oponopono tiene herramientas muy fáciles que me ayudan justamente a soltar. Y cuando yo suelto, hay una parte mía que sabe y que puede borrarlas. Entonces, cuando vuelvo a cero y vuelvo al vacío, ahí es donde aparece la idea multimillonaria, donde las cosas se solucionan en forma milagrosa, donde nos pasan esas cosas que no podemos explicar cómo nos pasaron. Y esa es la vida. Es que eso debería ser lo normal. Eso se debería ser lo normal. ¿Verdad? La normalidad es lo contrario. Pero justamente nosotros tenemos que desaprender, ¿no? Porque aprendimos todo lo contrario, que nos teníamos que ir a buscar un trabajo. ¿No es cierto? Y en general el trabajo es algo que no te gusta, que lo tenés que hacer porque no te queda otro remedio. ¿No es cierto? Eso aprendido. Lo que funcionaba antes ya no funciona más. Antes también lo dijiste. ¿No es cierto? Es el paradigma anterior. Entonces, ¿yo sabes qué le digo a la gente? Le digo, usted, ¿quién es? A ver, levante la mano. ¿Quién está buscando trabajo? Entonces, esto, muchos levantan, ¿no es cierto? Y yo le digo, ¿saben por qué no hay trabajo? Porque eso es lo viejo. Claro. Ahora no es cuestión de buscar trabajo. Ahora es buscar quién soy, qué es lo que puedo hacer, crear ese servicio o ese producto. Justamente, como vos decís, el Dharma, cuál es mi propósito. Y entonces las cosas se dan, las cosas vienen. Tú dices que nuestra vida es como una repetición de cassettes. Me gusta esa metáfora. Es como si yo tuviera mi equipo de música en casa y solo escuchara un CD. Es tal cual. Entonces, tengo que sacar ese CD y poner otro nuevo. Bueno, te explico cómo es. Te cuento. ¿Dónde está el botón? Justamente, en Ho'oponopono puede ser tan fácil como decir gracias o te amo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy apretando la tecla de parar. Yo tengo libre elección. Entonces, ¿yo me puedo escuchar todo el CD o puedo pararlo? Cuando yo digo gracias o te amo en Ho'oponopono, estoy parando ese CD y como yo elegí pararlo, entonces hay una parte mía que viene, lo remueve, ¿no es cierto? Y ahora que está el vacío, ahí viene la información correcta. Lo que pasa es que lo que también tenemos que darnos cuenta es que dicen que la vida sin problemas sería muy aburrida, ¿no es cierto? Y los problemas nos dan esa posibilidad de reencontrarnos, de redescubrirnos. Entonces, los problemas van a seguir viniendo. Entonces, el otro CD que viene es otra oportunidad para soltar. Sí. Entonces, tengo que elegir todo el tiempo. Esto, el truco es cómo hago esto todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque justamente los CDs se están tocando todo el tiempo. Hay una historia que cuentas en tu libro que quizá muchos de las personas que forman parte de la tribu de Pensamiento Positivo ya conozcan, que es este del té desbordado, de una persona que va a ver a un maestro y empieza a desbordar. ¿Nos lo cuentas? Sí, sí. Es que, claro, cuando uno viene y dice, bueno, yo soy Mabel, soy esto, soy contable, ¿no es cierto? Es como que ya estoy tan llena que la nueva información no entra, ¿no? Esto es la metáfora del armario, ¿verdad? Dices, claro, si te compras ropa nueva tendrás que sacar primero algo del armario. Claro, no es cierto, claro. Entonces, y nosotros somos como una computadora, ¿sabes? Y entonces nosotros sabemos lo que pasa si la seguís llenando de memoria y programas. Llega un momento que las computadoras dicen, lo siento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también necesitamos borrar. Nosotros también necesitamos hacer espacio más para lo que nosotros llamamos inspiración en vez de repetición de memoria. Y esta es una posibilidad, y es una posibilidad muy fácil. Yo te voy a decir lo que yo saqué de conclusión al principio, no mi primer seminario. Hay veces que tienes que, ¿no es cierto?, participar un poco más para ir bajando un poquito. O como decíamos, tengo que ir haciendo lugar para la nueva información. Sí. Pero yo dije, primero me di cuenta que soy 100% responsable. Y ahí me sentí libre por primera vez en mi vida porque dije, si yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Para mí eso era muy importante. Es esto que a veces decimos, si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Exactamente. Entonces, y yo siempre esperando que los demás cambien. O tratando de cambiarlos. O tratando de convencerlos que yo tenía razón y ellos estaban equivocados. Entonces, eso es muy desgastante también. Te saca mucha energía. Definitivamente, aun cuando consigues que la gente cambie o haga o actúe como tú esperas, tú tampoco eres feliz. Ahí no está la felicidad. Lo que estamos buscando está adentro. Entonces, cuando voy sacando lo que no soy, que son las opiniones, los juicios, las creencias, me voy reencontrando. Y entonces me doy cuenta que estoy mucho más allá de los problemas. Que soy mucho más que eso. Que no soy los problemas, ¿no? Sino que los problemas son mis pensamientos, mis memorias. Oye, hablas de que tenemos tres partes. Que es el superconsciente, el consciente y el subconsciente. Y los asocias a lo espiritual, a lo mental, a lo emocional. Yo creo que en Occidente lo mental se ha disparado. Claro. Lo emocional empieza a tener cierta validez. Por fin ya podemos decir en público que sentimos antes que pensamos. Está más permitido. Sí, ya se empieza a permitir que las emociones estén en las empresas. Que siempre han estado, pero bueno, ya se puede hablar. Pero lo que falta es prestarle todavía foco, desde mi punto de vista, a la parte espiritual. Esto sigue sonando como a chino. Claro. Vos sabés que, bueno, yo vivo en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y cuando tú hablas de espiritualidad es como una mala palabra, ¿no? Porque lo confunden con religión. Y yo digo, la espiritualidad, la diferencia es que une, no separa. Y nos muestra que somos todos familia. Tenemos que darnos cuenta que los problemas no están a nivel físico. Están justamente en esa memoria que está tocando a nivel subconsciente. Por eso inclusive, aún cuando pensamos positivo, en el subconsciente están todos los discos tocando. No me lo merezco. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. ¿Se entiende? Si todas esas cosas que yo me decidí creer. Entonces sigo atrayendo desde el subconsciente, que es casi el 95%. La parte mental es muy chiquita. La parte mental no sabe. Y en el camino nosotros nos equivocamos. La parte mental se nos dio para elegir, que es lo que yo vengo a plantear. Tú puedes elegir ser feliz. Tú puedes elegir realmente soltar en vez de engancharte, en vez de reaccionar. Pero nosotros en el camino nos confundimos y dijimos, no, tenemos que tener títulos universitarios para ser alguien. Y ahora, cuanta más educación tengo, más ignorante. Porque estoy más alejado de la verdad y soy más peligroso porque ahora pienso que sé. ¿No es cierto? Entonces, mira, una de las cosas, Sergio, es que necesitamos volver a ser niños. Necesitamos volver a ser un poco más humildes. Darnos cuenta que hay una mente más inteligente que la nuestra, que puede crear un cuerpo humano. Que puede pensar en crear un cuerpo humano, una montaña, un mar. O sea, somos muy arrogantes de pensar que nosotros vamos a resolver los problemas. O que nosotros vamos a traer paz al mundo. O vamos a superar esta crisis económica. Sin ayuda no podemos. Pero la ayuda no está en este plano. Las soluciones no están en este plano. Entonces, cuando me doy cuenta a quién soy, apelo a una parte que está dentro mío. Yo no les digo, acá no hay gurus, no dependen de nada ni nadie afuera. Pero es buscar adentro, otra vez, en una parte del cerebro que no la hemos desarrollado, pero que sí todas las tenemos. Pregunta difícil, Mabel. Fíjate, tú sabes que ahora mismo en España está todo como muy revuelto. Hay muchas personas, a nivel mundial, por supuesto. Pero muchas personas que necesitamos un cambio, que creemos que este modelo ha entrado en crisis. ¿Qué dirías tú a todas estas personas que igual están yendo a manifestaciones, que quizá están, bueno, pues protestando, tomándose un café por la mañana en la barra del bar y que no saben muy bien por dónde empezar? Es decir, la pregunta, Mabel, es cómo integrar todo esto que estamos hablando en lo cotidiano. Perfecto. Mira, yo le digo a la gente, cuando ustedes miran las noticias en la televisión, no le hablen al televisor. El televisor no puede hacer nada. Pero viste, cada vez estamos más, peor, pero acá que todos roban, todos son deshonestos, pero bueno. Entonces, el televisor no puede hacer nada. Entonces, yo digo, cuando ustedes se dan cuenta de eso, otra vez, el poder de la hora. ¿Está bien, Eckhart Tolle? ¿Cómo me traigo al presente, que es todo lo que tengo? Y en el presente tengo todo lo que necesito. Gracias, 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 gracias. Y aún si no lo siento, puedo decirlo apretando los dientes. Gracias, gracias, gracias. En ese momento, lo que estoy haciendo es parando, como dijimos, los cibes. En ese momento, yo puedo estar dando hasta permiso para que el teléfono suene en ese momento y me ofrezcan el trabajo perfecto. Pero si yo me engancho hablándole al televisor o quejándome, porque cuando yo salgo a la calle, me estoy quejando y estoy esperando que otros salgan por mí, cuando en realidad yo puedo hacer el cambio desde mi casa. Solamente trabajando con una parte mía adentro que sabe dónde está la oportunidad de negocio o dónde está el trabajo o dónde está esa solución. La seguimos buscando afuera y esperando que los otros cambien, que cambie afuera. Estamos esperando. Y todo en nuestra vida es la pantalla del televisor y el televisor no puede hacer nada. Entonces, esto es, tomo responsabilidad, lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que España está pasando una situación así. Y si alguien no toma responsabilidad y no prende la luz, vamos a seguir con la luz apagada y vamos a traer más paro y más problemas. Esto te quería preguntar. Bueno, en tu libro hay una frase que repites en varias ocasiones, que es esta de, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Exacto. Eso es Ho'oponopono. Claro. Eso es Ho'oponopono. O sea, al decir lo siento, no hay una parte culpabilizadora. No, no vengo de la culpa, sino de la responsabilidad, que es muy diferente. Por supuesto, la gente dice, ¿qué? Yo soy responsable. Pero es que la responsabilidad nos hace libres, porque ahora, como te digo, ahora entonces yo sí lo puedo cambiar. ¿De qué soy responsable, Sergio? De mis programas, de mis memorias que atraen más paro en España. O que hay una crisis económica mundial. Y cuando digo eso, no, vengo como un niño chiquito. Cuando digo, lo siento, perdóname. Primero no se lo estoy diciendo a nadie afuera. Así que no se preocupen. Acá no es que tienen que llamar a nadie, ni pedirle perdón, ni aceptar ninguna culpa. No, al contrario. Acá es, vine justamente a reparar, a corregir errores. Porque la vida son errores, que son estas memorias. Pero las puedo borrar. Solamente cuando me vuelvo un poquito más humilde y digo, lo siento, perdóname. Pero es un trabajo totalmente interno. ¿Cuándo habría que decir esto, Mabel? Bueno, lo que pasa es que Ho'oponopono se ha hecho mucho más fácil. Porque a medida, viste que el tiempo pasa mucho más rápido. Entonces, cuando el gracias y el te amo, es una forma de decir, lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que ha creado esto. No necesito repetir eso. Pero sí necesito entender que eso es lo que estoy haciendo. Estoy tomando responsabilidad y estoy diciendo lo siento. Cuando te encuentres a ti mismo, encontrarás la pasión. Encontrando tu pasión y confianza, encontrarás tu propósito. Cuando encuentres tu propósito y hagas aquello que amas, el éxito y el dinero llegarán a ti. Cuando hagas lo que amas, serás feliz. Te encontrarás en el lugar correcto en el momento indicado. Y las personas a tu alrededor podrán hacer lo mismo. Nos hemos preparado un máster de emprendedores. Fíjate que hace un rato estábamos hablando de que el mundo ha cambiado. Nosotros sabemos que el mundo ha cambiado, que no va a volver a ser como era y además añadimos, afortunadamente, si estás persiguiendo tu propósito de vida, si quieres convertir tu pasión en tu profesión, si estás convencido de que necesitas un cambio y sabes que tienes que montar una empresa o que hacer un proyecto que va a cambiar el mundo, vente con nosotros. Nuestro máster de emprendedores, te doy mi palabra de honor de que es impresionante. Hablamos de todo aquello que necesitas para llevar tu proyecto adelante. Mezclamos desarrollo personal con desarrollo profesional. Reunimos a todos los gurús españoles del momento. Y lo mejor de todo es que está de acuerdo con el propósito también de este programa y de todo lo que hacemos, que es divulgar desarrollo personal y hacerlo a bajo coste. Así que te ofrecemos un máster delicatessen con un precio low cost. La web masterdeemprendedores.com y si dices que vienes de parte de Pensamiento Positivo, además, tendremos un detallito contigo. Necesitamos empezar de cero para tocar el cielo. Shakira. ¿Quieres desarrollar un proyecto emprendedor con éxito? ¿Te gustaría disfrutar del estilo de vida que deseas? Por fin, lo que nos enseña en las escuelas de negocios o carreras universitarias. Las claves prácticas y la inspiración para que puedas diseñar tu propia vida y desarrollar una actividad apasionante y significativa. Aprende cómo hacerlo junto a los mejores profesionales de España. Vente al Máster de Emprendedores. Claves prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto. Este máster es una titulación propia del Instituto Pensamiento Positivo. Consulta la oferta especial de lanzamiento. Toda la información en www.masterdeemprendedores.com ¿Una cena exótica y diferente? Prueba los rollitos de Primavera Maeso. Ten siempre en el congelador una forma sabrosa y crujiente de comer verduras. Maeso. Sabes lo que comes. Mamá, mamá, maeso. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al SEMINARIO INTENSIVO Vivir SIN JEFE y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 23 y 24 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org. Si estás despierto, si sabes quién eres realmente, no tendrás problemas para perdonar y perdonarte. Es más fácil de lo que piensas. No necesitas aprenderlo, ya que nacimos sabiendo perdonar. Es algo natural en nosotros. Mabel Caz. Así que el perdón. Lo primero es perdonarnos a nosotros, perdonar a los demás. Esto es lo que nos permite encontrar el camino más fácil porque nos desvincula del pasado. ¿Sabes qué? Me di cuenta yo, Sergio, y me ayudó mucho. Que cuando uno no perdona, el daño se lo hace a uno mismo, no al otro. Pero, ¿te viste? No, no lo perdono. Entonces es como que lo estoy castigando, pero me castigo a mí por ese odio que llevo. Y lo que no sabemos es que a veces cuando perdonamos, pero que te digo desde Ho'oponopono, no tengo que llamar a nadie para decirle. Tengo que perdonar acá dentro de mí. Es dentro de ti mismo. Y lo que no sé es que eso cierra una puerta si otra se puede abrir. En cambio, si no así, estoy estancada, las puertas no se abren porque yo estoy acá con mi odio, con el culpar, ¿sabes? Vamos a plantearlo al revés, Mabel. ¿Qué ventaja nos da no perdonar? Quiero decir, porque a lo mejor si entendemos la ventaja, alguna ventaja tendrá. Sí, sí, te voy a decir que conseguimos esos amigos que nos dicen, sí, cómo te hizo eso, que vos que sos tan buena. Y te dan la razón. No, claro, los tenés testigos, ahora tenés los badis, ¿no? Los compinches. No sé cómo se dice acá en España, pero bueno. Siempre yo le digo, ¿cuál es exactamente la recompensa? Si soy víctima, ahora tengo la gente que me cuida porque pobre de mí que soy víctima. Pero soy feliz, ¿de qué me sirve? Yo digo, los amigos, los verdaderos amigos son los que de alguna manera nos cachetean y nos dicen, ¿te acordás? No hay nadie afuera. Y vos podés cambiarlo, tú tienes el poder adentro tuyo, ¿no? El que dice, sí, claro, pobre, vos, sí. Dicen, los amigos te dicen lo que quieres escuchar. Dicen, los mejores amigos te dicen lo que quieres escuchar y lo que no quieres escuchar. Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Gandhi. Así que solo si sabemos perdonar una ofensa sabemos amar. ¿Qué es lo que te digo? Abro puertas al amor, ¿no? Atraigo más amor. Si no, atraigo más odio. Entonces, definitivamente, este es el camino. No importa cuál sea, pero por favor, perdonen. La única razón de nuestra existencia es la de descubrir quiénes somos. Eso lo dijo Mabel Katz. Creo. Sí, estamos aquí para descubrir quiénes somos. Entonces, cuando borro todo lo que no soy, opiniones, juicios, las creencias, me empiezo a descubrir. A mí es que me llamó la atención esta frase porque la única razón es saber quiénes somos. Exacto. Bueno, te explico. Bueno, cuando sé quién soy, me doy cuenta por qué estoy aquí. Me doy cuenta que sí tengo una misión, que soy única, que hay algo que puedo hacer que nadie lo puede hacer y viceversa. Cada uno de nosotros es muy importante. No hubiésemos elegido estar acá en este momento si no fuéramos muy importantes y si pudiéramos hacer un cambio. Sí, pero ¿y cómo podemos tener? Entonces, yo es que esto, mira, dices esto y digo, es que nos debería dar rubor hablar de esto en un programa de radio a la una de la tarde. O sea, debería ser tan obvio que deberíamos decir, no vamos a hablar de esto porque es evidente. Sergio, pero nosotros mismos sabemos que nosotros muchas veces se presentan las cosas y nos olvidamos quiénes somos, hasta los que lo enseñamos. Dicen que uno enseña lo que necesita aprender, ¿no? Siempre. Y uno hace también lo mejor que puede. Es que todos estamos, todos estamos, vos sabés que el pensar es una adicción, el engancharnos con las emociones es una adicción. Entonces, cambiar adicciones no es que lo vamos a hacer del día a la noche, ¿entiendes? O de la noche al día, sino que tengo que practicar. Esto es una cuestión de practicar y hago lo mejor que puedo. Oye, ya se ha hablado antes de las adicciones y me parece un tema importante. Lo hemos tratado así un poco de refilón aquí alguna vez en Pensamiento Positivo. ¿Qué llena una adicción? Atención, adicción, para aclararlo. No solo es a una droga, al alcohol. Pues la comida, una relación amorosa, o sea, todo, ¿no es cierto? Es buscar afuera lo que nosotros pensamos que nos va a hacer feliz. Ahora necesito eso, necesito esa relación, necesito el dinero para ser feliz, necesito esto, ¿no es cierto? Entonces, siempre estar poniendo afuera mío y dependiendo de otras cosas para hacerme feliz. Mientras que realmente todo lo que todos estamos buscando es ser felices. Y esa felicidad que todos estamos buscando no está afuera ni depende ni de la droga, ni de la relación, ni de tener un trabajo o no, ni del amor, nada. O sea, solamente de descubrirme, ¿no es cierto? Adentro, darme cuenta quién soy. Aunque un hombre conquiste a miles de hombres en los campos de batalla, solo aquel que conquiste a sí mismo ganará su batalla. Así es. ¿Y cuál es esta batalla que cada uno tiene que luchar? Es lo más grande que hay. Por eso, ¿viste? Es el camino que vinimos a descubrir quiénes somos, a ganar, vinimos a ganarle a esos pensamientos, vinimos a ganarle a las creencias, a lo que aprendimos que está bien y está mal. Oye, hablamos de batallas y hay una frase tuya que me ha gustado de tu libro, dice, cuando uno cree en sí mismo y se ama incondicionalmente, se vuelve invencible. Tal cual. No, ¿viste qué te pasa? Que hay días que te levantas y que todo te parece, no importa qué problema hay, lo puedes observar, porque bueno, el problema sí puede seguir estando ahí. Pero el asunto es, en Juego Ponopono siempre decimos, ¿cómo puedo estar en paz? ¿No es cierto? Aún si tengo problemas. Esa es mi meta. Pero es que problemas siempre va a haber. Problemas siempre va a haber. Pero otra vez, un problema es un problema, únicamente si digo que es un problema y el problema no es el problema, sino como reaccionando al problema. Entonces, bueno, pues nosotros siempre decimos, un problema es una oportunidad. ¿De qué? De soltar, de pararlo. Está bien, viene porque estoy lista para soltarlo, por eso viene el problema. En su libro El poder de la hora, Eckhart Tolle dice, la mente nunca puede encontrar la solución ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es parte intrínseca del problema. Nuestro verdadero poder es la felicidad y esta nos llega solo cuando nos rendimos a todo lo demás. Bueno, me encanta. Vos sabés que creo que esas cosas están en mi libro, esas partes de tanto leo, yo la pongo, porque tiene que ver muchísimo con eso. Cuando yo leo justamente El poder de la hora, digo, pero esto es Juego Ponopono. Porque exactamente, no puedo usar la misma parte, lo dijo Einstein también, no puedo usar la misma parte que creó el problema, ¿no es cierto?, para encontrar la solución, no la tiene. ¿Sabés que hay estudios en donde dicen que solamente el 3% de las soluciones a los problemas de trabajo se encuentran en el trabajo? El 97% de las soluciones a nuestros problemas de trabajo se encuentran cuando me estoy bañando, cuando salí a caminar, cuando estoy leyendo un buen libro, cuando estoy escuchando una buena música. ¿Entiendes? Porque no estoy pensando. Es que yo creo, Mabel, que también hay que acabar con este paradigma de que somos como compartimentos estancos. Dice, yo trabajo de 8 a 2, ¿cómo? De 2 a 4. De 4 a 5 me he hecho las 7. Dice, pero ¿y cómo lo haces? Porque en realidad no somos un compartimento estanco. Es una versión muy... ¿Sabes lo que decía Osho, este maestro Zen? Decía, nosotros prácticamente desde que nacimos perdemos nuestro ritmo natural, porque nos dicen, ahora es hora de comer, ahora es hora de dormir. Dice, yo duermo cuando tengo sueño y como cuando tengo hambre. Eso de que nosotros nos... Y si el bebé no se despierta a las 2 horas, lo despertamos, porque es hora de comer. Entonces, es como que todos estamos en un ritmo totalmente opuesto a lo que es natural para nosotros. Esto, fíjate, lo comentábamos hace poco, Mabel, hicimos un programa aquí sobre alimentación y yo he comentado una experiencia mía personal que para mí fue un gran descubrimiento. Y un día me formulé esta pregunta y dije, oye, ¿yo por las mañanas desayuno por inercia o desayuno porque tengo hambre? Y el gran descubrimiento de mi vida fue que la mayoría de las mañanas yo no tengo hambre. Claro, claro. Pero que tenías que... Claro, porque tenía ese cassette que tú dices de que te lo pones y lo repites y estaba en el cassette del por la mañana desayuno. Exactamente. Como podía estar en cualquier otro. Bueno, tú sabes, lo de la comida también es una adicción, ¿no? Que lo buscamos, es una forma de que buscamos de alguna forma una satisfacción, ¿no? Pero es una adicción más aceptada que las demás. Oye, hablas de que manifestar aquello que deseamos requiere mucha fe y mucha confianza. Pero fíjate, no quiero incidir en la fe y en la confianza, sino en esto de manifestar aquello que pensamos. Es decir, yo creo que es evidente que aquello que uno piensa antes o después se acaba materializando en el plano de lo físico. Todo lo tangible tiene lugar en lo intangible. Danos algún truquito para materializar aquello que queramos. Y te voy a pedir también que nos expliques por qué en tu libro hablas de, oye, deja de obsesionarte con que quieres materializar esto. No, o las expectativas. Es muy importante esta pregunta. Vos sabés que en Juego Pono Pono nosotros no trabajamos con que, ¿cómo hago para tener 100.000 dólares en el banco? ¿Cómo hago para mañana encontrar el trabajo? ¿Cómo hago para encontrar la pareja o dejar una adicción? Yo lo hago para estar en paz y atraer aquello que es correcto y perfecto. ¿Y qué crees? No sé lo que es correcto y perfecto. Entonces, cuando suelto, me vuelvo como un niño. Una pregunta. ¿Tú no haces objetivos entonces a primeros de año? No, no le cuentes a nadie, pero no. No, no. Aprendí, Sergio, aprendí a confiar. Aprendí a confiar y tengo mucho más de lo que yo hubiese pedido. Siempre. ¿Entiendes? Porque es así el universo. Cuando tú le muestras al universo que confías, cuando le dices gracias por lo que tienes en vez de concentrarte en lo que piensas que te falta, te viene más. Y te viene mucho más de lo que justamente tu hemisferio izquierdo puede imaginarse que es posible en esta vida. Una mujer salió de su casa y vio a tres ancianos de barbas largas sentados frente a su jardín. Como no los conocía, les dijo, no creo conocerlos, pero tal vez tengan hambre. Por favor, entren a mi casa y coman algo. Ellos preguntaron, ¿está el hombre de la casa? No, respondió ella. No está. Entonces no podemos entrar, dijeron ellos. Al atardecer, cuando llegó el marido, la mujer le contó lo sucedido y le dijo, diles que he llegado e invítalos a pasar. La mujer salió a invitar a los hombres a entrar a su casa. No podemos pasar los tres juntos, explicaron los ancianos. ¿Por qué? Quiso saber ella. En ese momento, uno de los hombres se giró hacia los otros dos y dijo, él se llama Riqueza y yo éxito. Mi nombre es Amor. Entra y decide con tu marido a cuál de nosotros tres desean invitar. La mujer entró a su casa y le repitió la historia a su marido. El hombre se puso feliz. ¡Qué bueno! Ya que así es el asunto, invitemos a Riqueza. Dejemos que entre y llene nuestro hogar de abundancia. La esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos a éxito? La hija del matrimonio, que estaba escuchando la conversación desde la otra punta de la casa, vino corriendo con una idea. ¿No será mejor invitar a Amor? Entonces nuestro hogar estará lleno de amor. Hagámosle caso a nuestra hija, dijo el esposo a su mujer. Ve e invita a Amor a que sea nuestro huésped. La esposa salió y les preguntó a los ancianos, ¿cuál de ustedes es Amor? Deseamos que él sea nuestro invitado. Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos ancianos se levantaron y lo siguieron. Sorprendida, la mujer le preguntó, ¿si solo invito a Amor, por qué vienen ustedes también? Los ancianos respondieron al unísono, Si hubieras invitado a Riqueza o Éxito, los otros dos hubiesen permanecido fuera. Pero invitaste a Amor, y donde sea que vaya Amor, nosotros vamos con él. Donde hay Amor, hay Riqueza y Éxito. Donde hay Amor... ¿Sabes qué? A mí me encanta ese cuento, por eso lo cuento en mi libro. Pones el amor, el amor sigue. Por eso es cuando hacemos lo que amamos, el dinero viene. Pero aprendimos lo contrario, lo hablábamos antes. Juego Ponopono es cómo poner el amor primero. Cómo mostrar la otra mejilla, la mejilla del amor. No resisto, porque lo que resisto persiste. ¿Te meto en un lío si te pido que nos expliques qué es el amor? Cuando tú hablas de Amor con mayúscula... Bueno, claro. Bueno, para mí, Dios es sinónimo de Amor. Es un amor que todavía yo creo que yo no lo conocí todavía. Me lo puedo imaginar, lo puedo sentir de vez en cuando, ¿no es cierto? Pero por eso también, ese amor que todos estamos buscando está dentro. Nunca lo vamos a encontrar afuera. Pero ese es ese amor incondicional, ¿no es cierto? Y, bueno, yo era una persona que no creía nada de todo esto, Sergio. Inclusive no creía en Dios y ahora, bueno, no tengo la menor duda. Pero ese es un amor muy especial, algo que crece adentro nuestro, ¿no? Que ya no lo podemos explicar. Hablas también en tu libro de los miedos. Y dices que el temor es confiar en lo malo. O sea, que cuando tenemos miedo, lo que estamos haciendo es tenerle fe a lo peor. Sí, viste como cuando, ah, no, hay que ahorrar porque, viste, es como que le apostamos que algo malo va a pasar. Así que hay que guardar para el futuro porque seguro que algo malo pasa. Tú sabes que estás echando abajo muchos mitos y muchas creencias, ¿verdad? Ojalá. Ojalá. Entonces estoy cumpliendo con mi misión. Es que no funciona. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir dando contra la pared? Todas esas son creencias que no funcionan. Yo lo que me tengo que preocupar es por este momento. Por eso el miedo o la preocupación. ¿Cómo voy a hacer para pagar el alquiler el mes que viene? ¿Cómo me voy a preocupar un mes antes de cómo voy a pagar el alquiler? Tengo que vivir el presente. Tengo que vivir este momento. El mes que viene será el mes que viene. ¿Entiendes? Todo lo que tengo es este momento. Entonces, si yo confío justamente en este momento y tengo fe y solamente digo gracias y sigo parando, ¿qué crees? Entonces, las cosas van a cambiar mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene porque yo cambié. Pues yo decidí justamente soltar y no engancharme con los miedos. Los miedos también son memorias, son programas. También le puedo decir gracias o también les digo te amo. O sea, que tú lo que sugieres cuando tengamos un miedo, Mabel, es darle gracias. Gracias, lo observo. Ah, otra vez tengo miedo. Ja, 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 ja. ¿Viste? Y lo suelto, no me engaño. ¿No? Y justamente digo ja, 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 porque la risa, si bien no es una herramienta de juego ponopono, es una forma también de soltar, es una forma de tomar acción porque estoy respirando. ¿Viste? Que lo primero que hacemos cuando tenemos miedo es, ¡ah! Dejamos de respirar. Dices que cada vez te enfadas menos tiempo. Claro, se me pasa más rápido. Oye, este... Porque me acuerdo. Porque en ese momento estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y me doy cuenta también que no me puedo parar, ¿no? A veces de enojarme, pero me enojo. Pero inmediatamente vuelvo al gracias. Inmediatamente vuelvo al te amo porque sé que funciona y porque elijo ser feliz en vez de tener razón. Seminario Intensivo Vivir sin Jefe, 23 y 24 de marzo. Si estás pensando en darle una vuelta a tu profesión, si lo que quieres es aprender a fijar objetivos, aunque hoy Mabel nos ha dicho que no hay que fijarlos, pero bueno, nosotros te vamos a enseñar a fijar objetivos, te vamos a compartir contigo cómo se hace. Pero también van a decir gracias mientras lo fijan. Si quieres aprender a hacer un plan de marketing, si quieres practicar una herramienta que va a dejar atrás tus miedos para siempre, vente, comparte con nosotros este par de días en el que creemos que podemos aportarte de todo corazón. Te lo digo, muchas cosas. 23 y 24 de marzo tienes toda la información en pensamientopositivo.org y además tiene garantía total de devolución. Fíjate si estamos seguros de que lo que ofrecemos es alucinante. pensamientopositivo.org Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández Bueno, bueno. Sergio, te tienen que aprovechar teniéndote aquí en Madrid y con esta energía yo te felicito. Gracias. Qué bueno poder hacer un cambio en la mente, porque justamente es un cambio de mente. Es esto, si es que en el fondo es acceder a nueva información para cambiar tus resultados. Utilizar otra parte tuya que no has utilizado para entonces sí empezar a traer justamente lo que yo llamo lo correcto y perfecto. En el fondo, Mabel, nos dedicamos a lo mismo, nos dedicamos a darle a la tecla de E, sacar el CD y poner un CD nuevo y decir, ahora vas a disfrutar del viaje con ese CD. Mira, yo entiendo, hay muchos caminos diferentes y cada uno tiene que buscar el que funciona, pero hagan algo. Yo lo que le digo a la gente es, no importa si eligen Ho'oponopono, si van al máster de Sergio, si no lo hacen, por lo menos no se quejen. No es cierto. Y por lo menos yo digo, yo más que convencerlos de que Ho'oponopono, es convencerlos de que despierten. Yo siento que mi misión es despertar, es despertar a la gente. Hagan algo, busquen lo que funciona para ustedes. En este sentido hablas de esto que a mucha gente le sonará como algo extraño, hablas de los niños índigo en tu libro. Explícanos en unos segunditos qué es esto. Y en unos segunditos te explico, eso que nosotros llamamos chicos con problemas y que los medicamos. Yo le digo a la gente, me parece que los que necesitamos la medicación somos los padres, no los chicos. Los chicos saben quiénes son, justamente, y están muy frustrados con nosotros. Imagínate, para un chico que realmente viene mucho más consciente y más conectado, ¿no es cierto? De repente encontrarse con padres cerrados, padres enganchados con sus creencias en una caja, ¿entiendes? Porque realmente estamos adentro de una cajita que hemos creado nosotros. Es muy frustrante para los chicos. Los chicos lo único, y bueno, los niños índigos más que nada es eso, saben quiénes son, están despiertos, están conectados y pueden hacer muchas más cosas que nosotros todavía no, que las vamos a poder hacer, pero no todavía hasta que no despartemos y nos demos cuenta. Abel, te daré una serie de frases y tú me las comentas, todas sacadas de tu libro. Dice, todo lo que necesitamos viene. Cuando le doy permiso. Todo lo que necesitamos viene cuando le doy permiso. Cuando le doy permiso. Dice, si estoy ocupado con mis problemas, la inspiración no puede venir. Estoy sola. Estoy sola porque no estoy pidiendo la ayuda. En cuanto voy a pensar o a preocuparme, no pido ayuda. En cambio, cuando suelto, cuando digo gracias o te amo, estoy pidiendo ayuda y la ayuda siempre viene. Dice, somos 100% responsables de nuestra vida. Es muy fuerte decir esto. Todo lo atraemos a través de nuestros pensamientos. Si hay algo que no funciona en tu vida, tienes que cambiar tus pensamientos. El oponopono es la tecla de suprimir en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿de suprimir el qué? Esos errores, lo que está atrayendo. Porque si no suprimo, si no borro, voy a seguir atrayendo lo mismo. Tengo que hacer lugar también para lo nuevo. ¿No es cierto? Entonces, sí, cuando digo gracias o te amo, dijimos que era la tecla de parar el CD, pero también es lo mismo que apretar la tecla de suprimir o de borrar en la computadora en vez de hablarle al monitor. Esta me ha encantado. Dice, cada uno vino a hacer algo fantástico a la vida, pero si estamos haciendo listas, impedimos que la mejor vida que te está esperando se manifieste. O sea, esto de las listas fuera. Yo digo, ¿sabes qué? Un poco rebelde tú, ¿eh? No, no, bueno, es más fácil. Es más fácil y funciona, Sergio. Pero entiendo, es que no es para todo el mundo. Hay gente que va a seguir haciendo las listas, pero aún si los hacen, igual mientras lo hacen, repitan gracias. Es mentalmente. Entonces, de repente, en esa lista va a haber algo que va a venir totalmente de inspiración y no de mis programas. Eso es lo importante. Pueden hacer listas, pero digan gracias, suelten y no se queden estancados que yo sé que esto es lo perfecto y correcto para mí. No, no lo sé. ¿Te puedo dar una idea? Sí, sí, sí. Ok. Abajo de la lista pónganle una X a lo último. Por si hay algo que no saben, que no se les ocurrió, que no lo pensaron, que puede ser una posibilidad. Hagan la lista, pero al final pongan X y le dan permiso a Dios o al universo para que la llene. ¿Qué te parece? Me encanta. Ahí está. Me gusta. ¿Lo vas a adaptar? Sí. Me prometes. Te lo prometo porque de verdad que mira que... Ahí encontramos un punto intermedio. Estamos de acuerdo en el desacuerdo. ¿Viste? Oye, hablas de borrar, pero no de olvidar. Bueno, olvidar. Yo, no, la gente se preocupa más por eso de olvidar, ¿sabes? A veces no me olvido, pero ya no me engancho, ¿sabes? Cuando yo borro algo, a lo mejor todavía me acuerdo de algo que me dijiste o algo que... Pero ya no tengo ese apego emocional, algo que tengo que decírtelo antes de irme, porque lo mencionamos antes y es muy importante, es expectativas. Cuando nosotros decimos esto no funciona, como yo no sé lo que es correcto y perfecto, no sé cuándo va a venir o cómo o con quién. Entonces, por eso, las expectativas, me tengo que dar cuenta que también son programas y también vienen de esa parte mía que no sabes. Y para acabar, una herramienta concreta de Ho'oponopono que podamos poner en práctica hoy. Ah, el interruptor de la luz. Tú sabes, cuando entras, ¿no? A una habitación y está oscura, no importa quién prende la luz, se prende para todos. La luz no discrimina. Entonces, yo los invito a llave de la luz, llave de la luz o interruptor de la luz, como ustedes lo quieran hacer, prendan la luz, porque el paro, los problemas en España, en toda Europa y en todo el mundo, es que la luz está apagada. ¿Quién la va a prender? Mientras sigamos quejándonos, la luz sigue apagada. Mientras sigamos culpando, la luz sigue apagada. Prendamos la luz. Necesitamos empezar de cero para tocar el cielo. Shakira. Ma, 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 maeso. ¿Quieres un aperitivo realmente especial? En tu congelador no pueden faltar maesitos, deliciosas minicroquetas de jamón serrano, preparadas en un momento. Mmm, cuenta con Maeso en tu aperitivo. Maeso. Ma, 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 eso. Sabes lo que comes. Ma, 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 eso. Hay un programa de radio que no te va a hablar de la crisis, pero que quiere dibujarte una sonrisa. Hay un espacio donde no vas a escuchar noticias, pero te vas a conocer mejor a ti mismo Hay un tiempo donde las pequeñas cosas adquieren todo su significado Pensamiento positivo con Sergio Fernández El único programa de la radio española dedicado al coaching Cambia el paradigma cada sábado de 1 a 2 de la tarde en abc.radio Lo contamos todo ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández Madrid, 23 y 24 de marzo Más información en pensamientopositivo.org ¿Quieres desarrollar un proyecto emprendedor con éxito? ¿Te gustaría disfrutar del estilo de vida que deseas? Por fin, lo que nos enseña en las escuelas de negocios o carreras universitarias Las claves prácticas y la inspiración para que puedas diseñar tu propia vida Y desarrollar una actividad apasionante y significativa Aprende cómo hacerlo junto a los mejores profesionales de España Vente al Máster de Emprendedores Claves prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto Este Máster es una titulación propia del Instituto Pensamiento Positivo Consulta la oferta especial de lanzamiento Toda la información en www.masterdeemprendedores.com Pensamiento Positivo El cierre Mabel, una idea, esa idea que no podemos perdernos No dependes de nada ni de nadie afuera tuyo para cambiar tu vida No sigas esperando Solo dentro Cuando tú estés bien, todo va a estar bien Mabel, me ha encantado tenerte por aquí Muchísimas gracias Hacer un gusto a eso conocerte Siempre que vengas a Madrid, avísanos y te vuelves por aquí por Pensamiento Positivo Por supuesto, me encantará ¿Sabes lo que me hace más feliz o de las cosas que me hacen más feliz en la vida? Sí Regalar libros Te regalo mi último libro Gracias, te felicito Te felicito por todo lo que tú estás haciendo Y nosotros te debemos el nuestro, ¿no? Julián, acá está Y tenemos testigos acá, Carolina y Mauro Y también, así que te lo debemos Pero te lo hacemos llegar pronto Fantástico, Mabel, hasta otra ocasión Gracias, muchas gracias Dicen que en la NASA, en Estados Unidos, que siempre es como muy chulo hablar de la NASA Hay un póster de una abeja que dice así Dice, aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar Dice, afortunadamente la abeja no lo sabe Yo quiero darle las gracias a este equipazo que ha vuelto a hacer posible este programa Porque no sabían que era imposible ¿Quiénes son? Ya lo saben Mónica Galán Armando Mateo Alberto Peña Cristina Serrato Andrés Triano Y hoy Alberto en el control Mi nombre es Sergio Fernández Y esto, ya lo saben Esto es mucho más que un programa de radio Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo Y esto es mucho más que un programa de radio